La edad es a partir de los 50 años y en personas que ya tienen antecedentes de padres o algo, tíos o alguien, alguna persona cercana, a partir de los 40 años. ¿Cómo hace el sistema? ¿Es gratuito? La campaña es totalmente gratuita y pueden venir personas que tengan o no tengan obra social. ¿El tema del análisis? ¿La gente ya lo tiene que traer? Y si lo tiene, si el análisis ya lo tiene, lo tiene que traer. Y si no, el doctor se lo va a indicar. Esperamos que se acerquen, que es una campaña que sirve mucho, que hay que concientizar, como está muy bien concientizada la población femenina, bueno, hay que concientizar también a la población masculina de estos controles, perderle un poco de miedo, un poco de ese tabú que hay respecto al control con el urólogo y demás, que bueno, que esto solamente redunda en salud para el paciente, para que consulta. Vos decías que era sintomática, pero en el caso de los primeros síntomas, ¿cuáles son? En realidad los síntomas pueden ser muy inespecíficos. Pueden ser síntomas de enfermedades benignas, de un crecimiento benigno de la próstata, toda una enfermedad que no tiene más que molestias al orinar, de aquel paciente que se levanta muchas veces a la noche, que va al baño, orina y tiene que volver al poco tiempo a haber orinado, que estos son síntomas propios de un agrandamiento de la próstata, que no tendrían mayor relevancia. Pero a su vez, estos síntomas pueden estar a la par de una enfermedad prostática, de algo maligno de la próstata. Entonces, como los síntomas se confunden, justamente la idea de hacer este screening, esta detección, en pacientes que están asintomáticos. Como sabemos, cuanto antes hagamos cualquier diagnóstico de una enfermedad, en este caso maligna, siempre el pronóstico es mucho mejor. Bueno, estamos muy agradecidos a Esteban Uranga por realizar esta campaña. Y bueno, vamos a estar acá para que se vengan a notar y para realizar esta campaña en los días posteriores. Así que, bueno, por favor que se acerque. ¡Suscríbete al canal!